Jerusalén celebra las liturgias del Jueves Santo que rememoran las últimas horas de Jesús, esta vez sin restricciones por el coronavirus y con peregrinos extranjeros que pueden acompañar de nuevo a la comunidad católica de Tierra Santa en ceremonias emblemáticas como el lavado de los pies. La jornada empezó a primera hora con una misa matutina en el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del cristianismo, donde la tradición marca la crucifixión de Jesucristo y su posterior resurrección. Ante la presencia de fieles de distintas partes del mundo se celebró el lavatorio de los pies, que recrea el de Jesús a sus doce discípulos como gesto de humildad e igualdad, uno de los actos más característicos de los ritos de esta época de celebración para los católicos. En esta Semana Santa pospandémica se observa otra vez la presencia de grupos de turistas y peregrinos por las calles y templos de la ciudad vieja, aunque su asistencia no es tan masiva como en años previos a la crisis de la COVID-19. Tras la misa matutina se realizó el peregrinaje al Cenáculo, donde la tradición sitúa la última cena y se recuerdan las instituciones del sacerdocio y la Eucaristía. Las liturgias de este Jueves Santo continúan con una misa en la Basílica de la Agonía, en el huerto de Getsemaní, donde la tradición indica que Jesús se retiró a orar y meditar antes de ser entregado por Judas. Este evento marca la Hora Santa y la Vigilia de la Crucifixión de Jesús.